De verdad que uno quisiera no sorprenderse con tantas cosas, pero es que de verdad poco a poco va pasando el tiempo y uno encuentra más razones cada día para sorprenderse de más estupideces. Y miren, amigos, parece que hay una fábrica de estúpidos y de verdad uno de los menos que puede hacer es al verlos decir Oye, pero qué maldición tan grande. Atención. El día de ayer nosotros hicimos un programa sobre el alcalde de Baruta, Darwin González. Bueno, qué sorpresa. El día de ayer el alcalde Darwin González hizo una rueda de prensa que no fue ni rueda ni de prensa. Pero de verdad que el momento vale la pena verlo con detenimiento y con sus entretelones. Miren lo que hizo el maldito alcalde del municipio de Baruta, Darwin González, alias El Monoquini. Termino esta declaración a los medios diciendo que si me quieren acompañar ahorita los esperos en Colinas, perdón, en la organización de San Román, donde estamos realizando la gestión operativa, en la nueva forma de gestión de la alcaldía, donde se han unido todas las direcciones. Esa lo que se ha hablado, infraestructura, área verde, iluminación, todos nuestros esfuerzos, porque consideramos que esa es la mejor manera de poder ser más eficiente para atender los problemas de la comunidad. Muchísimas gracias. Alcalde, una pregunta, alcalde, por favor. Alcalde, una pregunta, por favor. Alcalde, la pregunta. ¿Se marchó? Dejó a todo el mundo entendiendo. Alcalde, una pregunta. No, ¿se fue? No hubo preguntas. El alcalde que no habla, pero convoca una rueda de prensa y se va. Por supuesto, algunos reporteros indignados. Y el primero que debería ser señalado es el jefe de prensa de la alcaldía. Por cómplice de esa situación, poniéndose al servicio del atropello contra la labor reporteril. ¿Qué pasó después de que el alcalde se fue? Los propios reporteros en el lugar filmaron esto. ¿Qué pasó después de que el alcalde se fue? Fíjate que ese que habla y que dice falta de respeto. Esto es interesante, ¿no? Es la cara de imbécil que pone el jefe de prensa. El que reclama allí, reclama desde lejito al jefe de prensa porque es un hombre. Ese es Víctor Amaya, que es el director de Talcual y que trabaja en otros medios. Ese es Víctor Amaya, mejor conocido como Invicto Canalla. Pero tiene no sé cuántas denuncias. Bueno, si hubiese sido una mujer le pega porque a él le encanta. No puede ir a una mujer porque le agarra el pere de boxeo. Entonces el tipo ahí está. No sé qué es lo que ocurre. Que bueno, que aparecen en esas ruedas de prensa que les encanta ir a comerse los cachitos y todo aquello. Tomarse el café y simular que se hace periodismo. Bueno, y ese es el trato que recibe. Bueno, imagínate. Ahí estaba Santiago. ¿Sabe los años que tiene Santiago Gutiérrez haciendo reporterismo de calle? Para que vengan y lo maltratan de esa manera. Había agencias internacionales. Claro, ¿por qué van? ¿Por qué van? Porque van a preguntarle al alcalde cuándo va a responder sobre las acusaciones en su contra de haber convertido el municipio de Baruta o de estar gestionando en el municipio de Baruta una red de lavado de dinero a través del otorgamiento de permisos de construcción de grandes edificios y de grandes urbanismos para lavarle dinero a la mafia. Y por supuesto, ya eso es un evento tan público porque el propio Chayu ha metido preso a dos de sus principales directivos de la alcaldía y el señor se niega a responder sobre el asunto. Pero no solamente se niega, sino que convocó una rueda de prensa y se para. Bueno, es que la actitud del tipo lo delata. O sea, esa actitud, sabes, de yo soy impune, yo hago lo que me da la gana y me paro y me voy y ustedes vayan a ver qué carajo hacen. Bueno, esa es una actitud absolutamente entrevista. Yo vuelvo y repito. Yo quisiera saber dónde están todos esos personajes que salieron a decir que había que ir a votar en el municipio de Baruta, porque el municipio de Baruta no puede quedar en manos del chavismo. Nosotros tenemos que conservar nuestros espacios. Entonces no importa, cualquiera es mejor que el chavismo. Ahí lo tienen. Son chavistas, pero vestidos de otro color. Entonces, no, porque nosotros no podemos tener... Entonces, estos son peores que el chavismo, porque estos dicen ser opositores. Pero en realidad se comportan peor que el propio chavismo, porque el chavista te asalta con las pistolas en la mano. Estos no, estos te apagan la luz. Estos te asaltan igual, pero con la luz apaga. Y entonces van y le renden pleitesía. Y entonces, ay no, porque es que el alcalde, porque él habla bonito, porque no sé qué, porque él se viste chévere. No, él es tremenda persona. Él nos presta unos espacios para hacer nuestro microteatro y es una cosa chéverísima. Y la cancha de pádel que nos construyó, ay, maravillosa. Ese es el problema, amigo, ese es el problema. El problema es que el gorgojo no está nada más en los frijoles. El gorgojo vive dentro de la cabeza de este poco de gente. Es una cosa triste, lamentable, asquerosa, chimbísima. Pero amigos, lo que siempre les digo, nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio. ¡Gracias! ¡Gracias!